La región del Bío Bío prácticamente en toda su extensión goza de una hermosa costa, olas, que han servido también para forjar a destacados deportistas. En esta oportunidad en Deportes por Dentro vamos a conversar con Ignacio Vidal, surfista de acá de la comuna de Lota, que tiene una historia muy interesante que contarnos, así que vamos a ingresar acá al liceo, donde están las instalaciones de esta escuela de surf. Acá está Ignacio, hola Ignacio. ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Cómo te ha ido? Sí, súper bien en el tema deportivo. Ahora lo estamos preparando un rato para ir a surfear y hay un poco de hora, podemos practicar un rato antes de seguir los circuitos los cuales tenemos en mente. ¿Qué dijo tu familia en algún momento en que empezaste con esta disciplina? Mi mamá, la más contenta, porque si no hubiese sido pescador, hubiese sido deportista. No en ramas de fútbol ni nada de eso, pero sí en el surf. De hecho, con los primeros logros, ahí fueron como más apoyando a mi papá y mi mamá, apoyaban más en el tema. Y de ahí, fueron los profesores los cuales me preparaban para ir a surfear y a los campeonatos y todo el tema. Tú empezaste a los 14 años a surfear, te fuiste metiendo de a poquito en los campeonatos. Cuéntanos un poco de tu trayectoria, cuáles han sido las participaciones que a ti más te recuerdan. El primer campeonato que tuve fue en un nacional que se hizo en Curanipe, en el cual yo llegué a la quinta posición en junior en ese tiempo. Después, los campeonatos que ocurrí fueron los que hizo el gobierno Gore, de Vivo Vivo. Los cuales yo, en mi categoría que era junior, obtení los tres fechas, el primer lugar. Ignacio, ¿alguna ola de atraviesa que te haya tocado? ¿Alguna caída muy fuerte en el año? Lebu, el faro de Lebu. Fue como un lazo de mucho tiempo bajo el agua con desesperación, con la presión en el cuerpo y todo el tema. Esa fue como una ola más dura que me pudo haber tocado. Ahora vamos a ir acá a Playa Blanca. Estamos a un costado, al lado de este lugar donde generalmente entrena Ignacio junto a sus amigos y gente también de acá del Liceo Comercial de Lota que tienen esta rama de cerca. Así que Ignacio, a preparar las cosas ahora y nos vamos. Bueno, Ignacio, llegamos acá a la playa. No te demoras ni tres minutos en cambiarte ropa y llegar acá... Súper rápido. Acostumbrado a hacer esta rutina, ¿no? Sí, acostumbrado, muy acostumbrado. Es el lugar de entrenamiento. Oye, Ignacio, cuando tú empezaste en esto del surf, ingresaste al Liceo, pero habían problemas sociales que tal vez te podían envolver en otra cosa, como el consumo de drogas, tal vez los peligros platentes en la calle. Sí. Bueno, en todos lados se da eso. En todos lados se da eso, que en poblaciones, ciudades, hay drogas, cosas así. Pero uno lucha por surgir y ser alguien más en la vida y progresar en algo que a uno le gusta, que es el surf. Por lo menos yo aquí encontré mi camino y todo el tema. Oye, Ignacio, ahora se viene una nueva participación. Va a comenzar el campeonato nacional. Sí, el campeonato nacional. ¿Te estás preparando para aquello? ¿Quieres participar en todas las fechas? ¿Pero está complicado el tema del financiamiento? El financiamiento es lo más complicado. Bueno, yo estoy por lo menos dispuesto a ir a Arica a competir en el campeonato, que se va a hacer este nacional, la primera fecha que es en Arica. Y voy dispuesto a entrenar, estoy entrenando todo el tema y quiero ir a participar. El problema es que las segundas fechas son mucho más lejos. ¿Dónde son las otras fechas? Isla de Pascua, Pichilemu y varias más, las cuales ahí tendría que tener un financiamiento económico que sería muy bueno si no importara. Muy distinto a lo que muchos pueden creer, el surf como un deporte selectivo, el Lota es parte de una herramienta de inclusión social. Lo practica el Liceo Comercial Presidente Frey Ignacio Vidal, es uno de los representantes de aquel mundo que se vive en Lota y que hoy conocimos acá en nuestra sección de los lunes. Recuerda siempre comentar en Twitter con el hashtag DeportesPorDentro para ser parte de nuestra sección. El próximo lunes con una nueva historia, que estén muy bien. Adiós.